Música Música Una tarde yo me encontré a una linda y bella mujer Pero yo sin querer de ella me entiendo Esa mujer a mi querer toda esta vida buena Qué bonita es bella mujer, esa truquita me lo es Voy a ver a la buena linda y bella hermosa Esa mujer es bella mujer, esa truquita me lo es Yo nunca lo olvidaré porque me llamo a ti Y siempre recordaré en la tarde cuando le encontré Música Santa María Music Música 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 Música